Habitantes de la comuna 3 de Valledupar bloquearon la vía 44 puesto que no soportan los malos olores de los manjoles rebosados a diario. Ya no podemos más, el alcantarillado está rebosado, hace 15 días le estamos pidiendo la colaboración a Endupar y esta es la hora y no han venido a arreglar esos manjoles. Y ese reguero de aguas negras, ese olor tan fétido está dañando la salud de los niños y de los adultos. Fuera de eso, para el comercio, malísimo, esos negocios ya no pueden más con los olores. Necesitamos que de verdad nos arreglen esta situación. Qué tristeza que tengamos que hacer estas marchas para que nos interesen en nosotros. Nosotros pagamos impuestos, ¿cómo le parece? Hacemos una mesa de trabajo en este momento, despejamos la vía y comenzamos primero a darle movilidad a la ciudad. Es lo primero. Y con el mayor de los gustos, allá vamos, los atendemos. A mí no me pidieron en ningún momento alguna cita. Tienen que saber que el secretario de gobierno precisamente se encarga de estas cosas, de hacer el enlace con las comunidades también. Acá hay líderes que deben acercarse primero allá, pero no podemos seguir tomando vías de hecho porque no es la solución. No basta, no basta con solamente la presencia del secretario Felipe Murga. Aquí necesitamos a la cabeza principal, que es el alcalde Medio Castro. Si no está presente él, no nos vamos a mover de aquí, de esta zona como lo hicimos la vez pasada. Si nos toca quedarnos hasta las 7 de la noche, nos quedamos. Pero aquí hay una comunidad que está cansada, que necesita soluciones. A los mototazistas lo están afectando, quitándoles plata y no hay trabajo, no hay empleo. Y por eso es que actualmente está la delincuencia así en Valledupar. Bueno, actualmente lo que encontramos es una obstrucción en las redes del sistema de alcantarillado sanitario. Bueno, nos encontramos sondeando todas las redes con el personal técnico de las cuadrillas de mantenimiento de redes. También se tiene programada la limpieza y el sondeo por parte del equipo de presión-succión. Esto con el fin de llevar a cabo el mantenimiento correctivo que permita el normal funcionamiento. Hemos encontrado también muchas conexiones antitécnicas, seguramente fraudulentas, sin cumplir con la debida norma técnica para este tipo de conexiones. Esto lo que ocasiona es precisamente lo que vemos hoy en día aquí, obstrucciones y dificulta el funcionamiento óptimo de las redes de alcantarillado. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques